Ya ha pasado un año, luego de que un trailer donde viajaban hacinados varios migrantes, sufrió una volcadura en el estado de Chiapas, en México, que dejó 56 muertos. Tras este tiempo, las autoridades no han dado con los responsables ni brindan avances sobre el caso. Esta fue la denuncia que hicieron las autoridades religiosas encabezadas por el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, quien calificó la situación como vergonzosa. Además pidió hacer leyes más humanitarias donde se ponga la persona en el centro. En el llamado Puente del Migrante, donde ocurrió el accidente, tuvo lugar una ceremonia en la que se recordaron y se encendieron veladoras por quienes perdieron la vida. De igual forma, las familias donaron imágenes de santos para la capilla del lugar. Para conmemorar y que haya un punto donde se recuerde el dolor, el sufrimiento de la gente del momento del accidente, entonces realmente mi nombre no importa, importa el nombre de los que fallecieron. Cabe recordar que 2022 ha sido uno de los años más trágicos para los migrantes, pues al menos 853 de ellos han muerto tratando de alcanzar el sueño americano. Y pese al riesgo que corren de transitar hacinados en trailers o por vías en mal estado, lo siguen haciendo.